nos encontramos bajando por el puente de santa fe para llegar a la expo oye Vic, donde estamos? quien sabe estamos en un lugar despoblado, vamos en filita india todo por culpa de esos hijos de las que no me dijeron como llegar vamos al eje ese, aqui viene el guapo estamos tratando de averiguar como demonios bajar ahorita la vemos vamos en rumbo fijo vamos, vamos un poco, un poco perdidos un poco perdidos todo por culpa de este güerito que nos hizo bajar, bajarnos del pues ahora si que del cerro pero este pero este pero ya pronto vamos a llegar pronto, espérenos no nos vamos a tardar mucho en un ratito llegamos en un ratito llegamos nada mas que nada mas que ay joder hay un bendito yo bueno este tengo que cortar porque nos esta siguiendo alguien nos sigue alguien nos sigue porque tengo que cortar tengo que cortar luego después después seguimos después seguimos después seguimos después seguimos hablando de este asunto este porque 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 no se ha chillonado unas palabras para el despreciable por fin llegue espérame ah es de golpes y por fin y por fin y por fin por fin después de cuánto tiempo de caminar y caminar de mucho rato llegamos ay no seas chillona bueno esta venimos saliendo del eje ese después de tres horas para llegar caminando y pasados para llegar y qué opinas Erika del eje ese tú qué es tu primera experiencia en esto caminé mucho caminé mucho para 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 qué para nada cámara bueno ahorita voy a entrevistar se ve medio chafa la cosa yo pensé que iba a estar más emocionante voy a hacer un corte porque esta ya me desespero con eso de que esta chafa